¿Van a ganar o no van a ganar hoy día? ¿Qué van a ganar? Hay de todo, adentro, en Quixicamogo Buenas tardes papi Buenas tardes, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué luchas en Candelaria? En Candelaria, en Caballería Caballito, ¿vamos a ser? Caballito Bueno, ¿qué gana la familia? ¿Familia Vargas? ¿Qué es el premio? ¿Qué dan? Tenían jaquemas, herrajes, pepas ¿Todo? ¿Cocagua? Sí, eso es Te voy a presentar una cholita, ¿ya? A ver, saludarle al tío ¿Es usted? Vicente Orí Don Vicente, buenas tardes Buenas tardes, don Vicente y Maynayas A ver, con Andiaca y actividad Carnaval ¿Y mamán te trata con este chalmén ¿Es que hay costumbre? No hay cultura que hay más chingangue Desde abuelitos, no hay pachate Hay tradición Hay cultura que hay en Apun Cultura Que se nos hagan Hay que grabar Hasta donde se han condenado Que están bien Caballería Asun Aram Asun Por los huevos Aquí ¿A qué les hagan? A las chingangue Sí, a las chingangue Sí, por las chingangue Ahí está ¿Por qué? ¿Y si hay un chingangue Hamán? ¿Ay? Entonces Especialmente para mi compadre sería esto, porque él no pichea coca, entonces para ellos es esto. Con la calculación, no tienen carnaval, no tienen cobras, 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 no tienen cobras. Bueno, gracias. ¿Entonces más? ¿Tiene Garizón? No va a caer ni su vino Vargas. Saludos para toda la familia Vargas, Primera Candelaria, Chegamantan. Hola, ¿qué tenemos aquí? Hola, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí en Gizcamojo, Gizcamojo? ¿Qué tenemos en Gizcamojo? ¿Qué tenemos aquí en Gizcamojo? La familia Vargas, entonces saludos, Catalina, Chegamantan. ¡Cualitamisturera! ¿Cualita? ¿Cualita Misturera? Esa es siempre... ¿Cualita? ¡Cualita! 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 No hay tradición, matrimonio, matrimonio, hay tradición ajena. Ya, gracias Pepe, allá nos vemos, allá nos vemos. Ya estamos en la preparación de la carrera que va a haber y aquí es donde se están concentrando para los caballos. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Vamos a ganar? ¿Qué familia es? ¿Qué familia? González. Ahí está, familia González. Tío, buenas tardes. Ahí también están preparando. Tiene que estar súper seguro. ¿A qué familia son ustedes? Vargas Fernández. Saludos. ¿Van a ganar, no? Claro, vamos a ganar. ¿Qué van a hacer? ¿Casera allá? No, una tradición de que vamos casa por casa, no? Ah, sí. De allá, Pedro. Sí, hacia adentro. Vamos a ganar, pero... A ver, ¿van a ganar o no? Puta, que sean pues estas caballerías, esta caballería... ¿Vos vas a animar? ¿Vas a animar? Yo también voy a ir a hinchar nomás, papi. A ver, zapateo, papi. Zapateo, zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Vamos, seguimos con más. Vamos a ir. Sí. Saluden, saluden. Ahí están. Vamos a ir casa por casa. Saluden, saluden. Saluden. Saluden, saluden, saluden. Saludos, Choco. ¿Cómo estamos? Lorito se llama. Lorito, hola. Cómete. ¿Qué familia? Peizaga. 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 Saludos a todos de fiesta popular, diles. Saludos a toda la fiesta popular. Eso. ¡Que viva! A Candelaria, ¿no? Entonces, ya es hora de ir a la competencia de los caballos. Y como es la tradición, cada uno va a ir familia por familia mostrando y compartiendo también. Eso había sido la bonita costumbre aquí en Candelaria. Entonces, ahí están todos los caballos. Están haciendo, adornando o decorando, como se puede decir, de la mejor manera posible. Muy bien. Y imagínense que ha llegado mucha gente de Argentina. Así en sus autos están llegando. Miren. ¡Argentina! ¡Llévenme! Ahí están la gente que ha llegado de Argentina. ¡Vamos! Nosotros seguimos con más en nuestro reportaje en Candelaria Colomy. Buenas. Hemos venido a visitarles. Buenas tardes. Buenas tardes, mamita. ¿Qué familia es aquí? Familia Mejía. 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 Villazuelo. Caballito ahí. Caballitos. ¿Van a competencia ahí? Sí. Aquí hay competencia. Hola, Lucho. ¿Qué tal, mi hermana? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Sí, aquí sí. Hemos venido a visitarles un poquito para mostrar las tradiciones. Sí, aquí están. Nos están invitando los amigos de Toncolizo. Sí. A ver, ¿podemos cantar o no un poquito? Claro. Hay que decirle. A ver, vamos a cantar. ¿Con cuántos caballos está llegando la familia? Eh, Choco. ¡Toncolizos! ¿Dónde están? No están aquí, Toncoli. No están, Toncoli. Esos cinco ya son de Toncoli. Yo soy Toncoli. ¡Vengan! Toncolizos. ¿Se puede subir al caballo o no? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí. Pero mi Cholita quiero que suba. Ya, que suba. ¿Cómo se puede subir? Ahí está el sillito. ¿Cómo se puede subir? ¿Cómo se puede subir? ¿Mana? ¿Piñe? No, no, no. ¿Mansito? A ver, yo voy a subir. ¿Qué? Pero, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Sí? ¿Sí? A ver, un poquito, una vueltita vamos a dar. A ver. Suavito, suavito. Ahí se ha llegué. Sí, suavito. A ver, vamos. Ay, uih. Ay, iiiiiiiii. A ver, es vancito, ¿no? somos nos al pasar el río me pico un mosquito por mi mala suerte en mi ulin chito bueno parte de todo ello seguimos nosotros mostrándoles vamos vamos laguna cantuta laguna cantuta de mi abuelito pueden ir aerte caballecilla ahora caminos 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 Do caminos ¡Hush! 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 Y ese es el preparativo. ¿A qué hora vamos a partir? ¿A qué hora vamos a salir a las casas? A las doce. Salen ya. Hay que ir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar entonces un poquito todo esto. Y la chichita. Que vengan siempre a Candelaria. Sí, sí. Cada año vienen aquí. Bueno. Sí, sí. Ahí estamos ya en la preparación también. Y vamos a hablar con los dueños de casa. Vengan también. Vamos a ver. Y ahí están los proveedores. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Ya estamos bien? ¿A qué hora salimos? De aquí a unos 20 minutos. 20 minutos. ¿Quién es el más chulero? El más chulero aquí. El papache. Saludar a toda la gente de fiesta popular. Saludos a mi gente de Santa Cruz. Yo he venido desde Santa Cruz. Vivo aquí en Colombia. Vivo aquí en el distrito 3 del sindicato Pie de Gallo. Cada año vengo. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Van a salir en caballo a las casas? Ahorita por lo menos he venido como 3 kilómetros de mi casa. Y por lo menos tengo que recorrer como unos... Visitando. Ajá, a todas las casas, ¿no? De aquí del Zincón. Vamos a ver. Y tres. ¡Que viva Candelaria! Don Antonio Villaruel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vale, vale. ¿Tú eres aquí el dueño? Ajá. Hoy están ya en la cadera de caballos. Aré. Gracias, vea. Bueno. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Ya. Goza, Pachi. Goza, Pachi. Ya, 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 ya. Ahí está entonces, don Antonio. Y apartimos nosotros también para poder participar también de esta linda actividad en Candelaria. Vamos a visitar a la dueña. Vamos a visitar a la dueña de la casa. A ver, vengan un ratito, por favor. Buenas tardes, mami. Hemos venido. Con estas tradiciones. Saludamelo en Quechuita. Cristina, aquí está. Estamos venidos a visitar a don Lucho. Gracias, gracias. 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 ¡Mamá! 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 Vamos a invitar a don Zenón, a ver, chimpare mucho, don Zenón. ¡Mamá Chicharapa! ¡Mamá Chicharapa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Listo! ¡Carnaval! ¡Dale Carnaval! ¡Estamos en Candelaria! Fiesta Popular y seis E-Producciones Con alta que risa, con alto sonrisa Con alta que risa, con alto sonrisa Caetillo y Taitaga, con ángal y grasa Caetillo y Taitaga, con ángal y grasa Caetillo y Taita, con ángal y grasa Caetillo y Taita, con ángal y grasa Caetillo y Cholita y grasa Fiesta Popular, siempre adelante Fiesta Popular, siempre adelante Digan lo que digan, lucho está presente Digan lo que digan, lucho está presente Somos, 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 cari y siri Bueno, gracias mami, gracias, gracias Vamos, seguimos Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que te han entregado aquí, comadre? A ver Según costumbres y tradiciones que ellos tienen Este es el plato típico de aquí Coajada Uchu ¿De qué? Esto es queso, pancito y este es caña, creo, ¿no? Hay que probar, compadre Vamos a probar entonces un poquito ¿Cuál, comadre? ¿Vos primero, eh? A ver Yo voy por el queso Mmm, esto es caña ¿Queso con miel de dulce de caña? Dulce de caña Voy a probar queso con... Nunca había probado, a ver Ah, miren, estamos probando en estas Un sabor muy... diferente, pero... No, no, mizca, no Ni loja ni cara Música De verdad, muy dulce, no Un plato muy tradicional de aquí del sector de Candelaria Felicidades, de verdad, por mantener estas costumbres, estas tradiciones Mantener, ¿no? La costumbre de los ancestros Mmm... Mientras nos seguimos alimentando Tenemos con mucho más aquí en Candelaria ¡Vamos! Cuando nos invitan tenemos que terminar el show Dejarla sería mala educación Bueno, este es nuestro primer reportaje desde Candelaria Les invitamos a compartir, vamos a subir la segunda parte Estamos mostrándoles toda esta alegría de acá Realmente la pasamos súper bien con todo Lucho y Cristina estamos acá Así que... O así... Bien... Hacemos una pausa nada más cortito allí ¡Retornamos, comadre, en la segunda parte ya! ¡Compa! Ahí estamos, entonces en seguida vamos ¡Compas! ¡Ya volvemos en la segunda parte! ¡Compas!